¡Bienvenidos a la mejor elección, locutor! ¿Qué pasó? Hoy una nueva manera de conocerse. ¡Ah, bueno! O sea, primero van a jugar y después vamos a ver si se eligen. Ah, ok, ok. Son cuatro y cuatro. Perfecto. Cuatro mujeres, cuatro varones. ¡Epa, bueno! Todos quieren conocer a alguien, los ocho quieren conocer a alguien, pero por ahí no ven a alguien que les guste. Primero juegan. Ok. Se ganan, ponele cinco mil pesos, cada uno se puede ganar cinco mil pesos acá. Después vemos si hay macheo y después vemos si se llevan los cinco mil, los diez mil o los diez mil como pareja. Ah, muy bien. Se pueden llevar. Por favor, que vengan las mujeres. A ver quiénes son, vamos. Por favor, que vengan las mujeres. Adelante. Va a venir Sofía, va a venir Caterina, va a venir Candela y va a venir Jessica. Muy bien. Ahí está Sofía, todo tranquilo. Caterina, todo. Juego de playa, ¿eh? El Lorca que hace. Yo estoy parada, pero estamos con el calor total. Perfecto. ¿Preparadas para jugar? ¿Preparadas también para conocer a alguien? No se imaginaban que hoy iba a ser así, ¿no? Cuando no lo pensaba. Bueno, la cosa ahora es así. Ahora arrancamos y eligen ustedes. Que vengan, por favor, los varones. A ver, adelante. Que vengan. Vamos. Ahí está. Vengan. Uy, bueno. Todos en Maya, ¿eh? Ah, muy bien. Todos en Maya. Ok. Todos en Maya. Llegó el verano. Perfecto. Esta es la onda. Acá está el tipo, el grandulón. El grandulón es Sebastián. Bien. El pedazo de lomo. Lucas, que está con Maya negra. Fermín, que está con Maya celeste. Y Franco, que está con Maya gris. Perfecto para conocer a alguien. Bien ahí. Ahí está. Todos mirándose. Arranca, entonces, a jugar el primero. Bien. Maestro, por favor, se pone... Te digo cómo es este juego. Va a girar. Se pueden mojar. Por eso las mallas. Ah, ok. Se pueden mojar. Ok. O pueden ganar 5.000 pesos. Tener 5.000 pesos. En realidad, después vamos a ver si hay más cheos. Se están riendo las chicas. Ahí la veo entre Jessica. Les está dando un poco... ¿Qué pasa? ¿De cuáles eran los comentarios? ¿Qué pasó? Nada. ¿Algún comentario hiciste? ¿Algo dijiste, Candela? Sí, que está re bueno. ¡Oh! ¡Pá! Bueno, bueno. San, 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 san. Ahí está. Gracias, dice Sebastián, que está re bueno. Dice Sebastián, es el primero que arranca. Está bien, ¿eh? Como para que ocurra el macho acá. A ver quién se elige después con quién. Se va más rápido. Perfecto. Bueno, no, al revés. O sea, lo vemos todo. Porque antes esto ocurría. Lo miraban por foto. Vamos a ir con la primera categoría. Vamos a ir con la primera categoría. Son tres. Tres que tenés que decir vos de cuántas categorías. De cinco. De cinco. Tres de cinco. O sea, ahora lo van a entender perfecto. Muy bien. Porque va a girar. Mirá, hace girar. Hace girar el... ¿Ves? Eso gira. ¿Cómo es? Eso gira, ¿ves? Ah, ok. Y en un momento cuando llega el globo le explota y le cae el agua. Upa. Salvo que lo detenga antes. Ok. Que él lo detiene según las categorías. Por ejemplo, le voy a preguntar tres números entre el 30 y el 37. Ponele que me vas a tener que decir. ¿Eh? Preparado. Listo, entonces. El tipo rasta más atrás. Me piden que estés. Más a eso, a la derecha. Ahí está. Perfecto. Arrancamos. A ver si puede ganar, Sebastián. Vamos, eh. Que quiere conocer a alguien hoy. A ver si tiene los 5.000 para allá Candela que lo sigue mirando. Bueno, bien, Candela hizo el comentario. Está bien, está bien. Le hizo el comentario. Perfecto. Me tenés que decir tres cosas que suelen conservarse en el freezer. A ver. Dale. Pollo, carne y pescado. Perfecto. Bien. Para ahí, la primera categoría tiene que hacer 5. Tres tipos de nafta. Super, B-Power y Premium. Bueno, está bien. Bueno. Ponele. Ok. Perfecto. Tres cosas que se pueden encontrar en una veterinaria. Alimento balanceado, cadena de perro y un juguetito, un hueso para el perro. Está bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Tres equipos de polo. La Martina, la Dolfina y la Martona. La Martona. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno. Son equipos de polo, ¿no? Si la Martona tiene, está bien. Perfecto. Tres palabras del lunfardo. Biorci. ¿Cómo? Biorci. Biorci. Eh... Era la última, no te la puedo creer. Percanta, purrete. La última. No te la puedo creer. No te la puedo... Porque podía ser claro... ¿Eh? Un poquito de agua, dirá. Está bien, pero por eso la malla, porque imagínate, mirá al tipo, mirá al tipo, no llegaba. Por dos. Casi tenía los 5 mil. Fijate, se viene ahora ella, Jessica. Jessica preparada. Ah, Sofía, Sofía. Sofía preparada. Lista, Sofía. Y a ver, por favor, me vas a decir tres cosas que necesitas para bañarte. Sabón, esponja y ducha. Perfecto. Bueno. Tres cosas por 5 mil pesos. Para tener 5 mil pesos, tres cosas que sean de cuero. Campera, zapatillas, pantalón. Perfecto. Muy bien. Tres elementos típicos de un albanil. Pala, gorro, carretilla. Perfecto. Muy bien. Tres maneras de quitarle la borrachera a alguien. Muy bien. Mojarle la nuca. Sí. Darle agua. Sí. Y acostarlo a dormir. Ok, perfecto. Perfecto. Tres objetos que suelen venderse en el transporte público. Rápido. Eh, golosina. No, no te la puedo creer. Ay, 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 ay. Era golosina linterna. Ponele que lástima. Mirá. Fijate un peine. Ay, ay, ay. Mirá, no pudo. No, no se pudo. Poco, Sofía. Se viene Lucas. Se sienta Lucas. Y hay que ver si se eligen, eh. Rápido, rápido. Hay que ver quién se elige con quién. Se están mirando mientras juegan a ver a Lucas cómo le va. La pregunta ahora para Lucas es, ¿me vas a contestar, por favor? Tres palabras que terminen, me tenés que decir. Tres palabras que terminen en oso. Hermoso, carnoso y oso. Perfecto. Bueno. Rápido. Tres camisetas de fútbol de la Argentina. San Lorenzo, Boca, Río. Perfecto. Muy bien. Tres tipos de zapatos de mujer. Los suecos, los tacones y... Los tacones. Sí. Las chanclas, qué sé yo. ¿Las qué? Las hojotas. Las hojotas, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tres cosas que tengan manubrio. Bicicleta, moto y auto. Bueno, perfecto. ¡Páralo! Manubrio, el auto. No, claro, volante. Por eso siguió. Mirá la repe. Qué lástima. Qué lástima. Mirá. Mirá, fíjate. A ver qué pasaba. Todavía nadie está teniendo sus 5.000 pesos. Pero no importa, porque después con la pareja, te digo, con la pareja se hace. Ah, ok. Viene ahora. Viene ahora Caterina. Preparada Caterina. Se saca los timbos. Anda pensando, Caterina. Tres formas de calentarse. Sentate, ponete, por favor. Tres formas de calentarse. Perdón, ¿cómo está Caterina? ¿Cómo la ves? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo la ves, Caterina? Excelente. Excelente, dice Fermín. ¿Vos cómo la ves? Muy linda, muy linda. Muy linda. ¿Maestro Sebastián? Sin palabras. Sin palabras. Ok. Ok. Preparada, tres cosas, tres formas de calentarse en el invierno. Con frazada, con estufa y con aire. Muy bien. Bien. Tres razones para cambiar el auto. Porque está viejo, porque ya no sirve y no funciona, no prende. Ok. Tres bandas de rock extranjeras que vinieron al país. Ay, no escucho rock. Ay, que vinieron al país. Alguna que haya venido en cualquier tiempo, ¿eh? Los Stone. No. Los Stone. No. ¿Quiénes que vinieron? Ay, ay, ay. Al país. No te la puedo creer. No, no, no. No escucho rock. Decía, pero ¿cómo puede ser? Mirá la repe. No están pudiendo. Mojados todos. Se van a besar. Pero me parece que... A ver si alguno tiene los 5.000 pesos. Y claro. Y ahí estaba, pero... A ver si puede, Fermín. Ay, ay, ay. A ver si puede... Vamos, Fermín. 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 Vamos, se va con el que se puede. Vamos. Preparado el tipo. Listo. Fermín, ¿estuviste de novio, Fermín? Jamás. Jamás estuve de novio, Fermín. Es el día para que se ponga de novio, Fermín. Me tenés que decir... Tres cosas que hace un hombre para ser metrosexual. Usar pantalones ajustados, la camisita con la remera es clave y el peinadito con fijador. Bueno, Fermín. Bueno. Muy bueno, mamá. Ok. Excelente. Ok. Me tenés que decir... Tres preguntas típicas de un nene chiquito que incomodan a sus padres. ¿Cómo nací? ¿Dónde está la teta? ¿Papá? ¿Papá y el jardinero? Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Está bien, lo dijo. Mamá y el jardinero. Pero yo pensé que le iba a preguntar por la muerte. Que le iba a preguntar cómo se tienen bebés. Claro. Que le iba a preguntar. Pero no, es un nene botonazo. No es un nene. Algo así. Ok. Es un nene. Me tenés que decir tres actores de Argentina. Guido Casca. Bueno, gracias. Luciano Castro. Gracias. Y Mariano Martínez. Gracias. Ahí está perfecto. Bueno, muy bien. El uno. Me tenés que decir... Tres palabras esdrújulas. Esdrújula. No sé. ¡Ay! ¡Ay! Estaba bien. Mágico. ¡Más! Mirá la repe. No pudo ser. No pudo ser tampoco. A ver, por favor. A ver quién tiene los 5.000. Vamos, vamos. Que se puede. Sigue Candela. Bueno. Viene Candela. Viene Candela. Que Candela lo elogió. Candela lo elogió a Sebastián. Eso es. Sebastián. ¿Qué tiene para decir de Candela? Muy bella, Candela. ¿Cómo? Muy bella, Candela. Muy bella, Candela. Hoy, hoy te digo, estamos ya. En cualquier momento se viene y se tienen que elegir, ¿eh? En cualquier momento se tienen que elegir. ¿Me tenés que decir? Decime, ¿qué? Tres modelos femeninas. Modelos. Liz Solari, María del Cerro y María Vázquez. Ok. Bueno. Tres comidas que suelen ser acompañadas por arroz. Pollo, carne y pescado. Tres partes de un reloj. Las agujas, los números y el reloj, no sé, la madera. Ok. Bueno, la madera. La madera, qué sé yo. Sí, ponele. Tres provincias argentinas que tienen costa sobre el mar. Misiones, no. No sé. Rosario, Misiones, no. No sé. Córdoba. No, ni idea. ¡Ay, ni idea, dijo! Buenos Aires, Río Negro, Chubut, provincias. Decía que metía a Rosario. Mirá, Candela, que me parece que va a machar Candela. Bueno, hay que ver. Puede ser, puede ser. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, entonces. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir. ¡Oh, llegó el tipo! Muy bien. Se acomoda Franco. Perfecto. Se acomoda Franco. Espera, a ver, Franco, si llegamos. A ver. A ver, Franco, si llegamos. Me tenés que decir tres carreras universitarias. A ver. Administración de Empresas, Arquitectura y Abogacía. Perfecto. Bien. Me tenés que decir tres teatros de la calle Corrientes. Lola Membrívez, El Nacional y El Gran Rex. Excelente. Muy bien. Me tenés que decir tres palabras agudas. Dormilón, Picazón y, no sé. Sí, sí. Tomate. No. No, esa es grave. Que termine en on. Natación. Sí, dale. Muy bien. Tres ideologías, partidos o movimientos políticos. Peronismo, radicalismo, socialismo. Ok, perfecto. Le queda una sola. Sí, vamos. Es el tipo que va a tener los 5.000. Vamos, eh. Hay que ver, eh. Si lo logra el tipo. Me tenés que decir... Tres nombres de guerras del mundo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Excelente. Lo hizo. No se mojó. No se mojó. Es el único. Hasta luego, mirá cómo lo aplauden, eh. Qué claro. Lo aplauden todos. Lo aplaude Sebastián. Lo aplaude... Eugenio. Lo aplaude Lucas. Ahí están. Lo aplaude Fermín. Bravo. Bravo, Franco. Y ahora viene ella, eh. Quedó Jessica. Ok. A ver, Jessica. A ver, Jessica, si podés. A ver, Jessica, cómo te va. A ver, maestro, vos estuviste... ¿Quién estuvo de novia alguna vez? ¿Vos? ¿Cuánto tiempo? Una vez con ocho meses y la otra fue más tranqui. Ok. ¿A qué te dedicas vos? Yo estudio Economía. Economía, estudia. ¿Cómo charlan ahí ellas, eh? ¿Cómo charlan? ¿De qué hablaron? No, no se puede contar. A ver, Caterina no me dice Candela. No, no se puede contar. Ok, pero ¿ya están hablando de ellos? Sí. Ah, están pensando en ellos, eh. Yo sigo con el mismo. Ah, con Sebastián. Ah, se están organizando. No, no, no. A ver, Sebastián, Sebastián. Lucas, de Lucas hablaron, de Fermín hablaron o hablaron de Franco. ¿De quién? Y ella toda... Ay, a ver, a ver, a ver si puede. Me tenés que decir tres golosinas. Tupetín, caramelo, chicle. Me tenés que decir tres cosas que podés encontrar en un canal de televisión. Cámaras, micrófono, tele. Perfecto, muy bien, muy bien. Me tenés que decir tres famosos que se hayan mostrado junto a sus mascotas. Ay, no tengo idea. Susana, Moria Kazan y... Sí. ¿Pampita? ¿Pampita? No, no sé, no le vi. Showmatch, ahora, que está el ganador de Bailando. Paula, Paula Chávez. Perfecto. Bueno, está muy bien, está muy bien. Ganó el marido, ¿viste? Pero te confunden. En un momento te parece que ganó Paula Chávez, pero no, ganó el marido. Me tenés que decir tres cantantes de nuestro país. Luciano Pereira. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? No pudo ser. Bueno, ubicate, por favor, porque se van a empezar a elegir. Se van a empezar a elegir una tarjeta para cada uno. Ahí está, van a tener ocho tarjetas. Y van a poner opción uno y opción dos, si hay. Por ahí no hay opción dos. Quiero decir, opción, va, es opción. Son personas, ¿no? Obviamente, pero bueno, de ese modo aparece en la tarjeta el uno y el dos. Vos tenés que poner la chica que más te gusta y si querés ponés dos. Y si querés ponés una porque no querés. Igual nos vamos a mostrar. Si no fue la primera, después vemos la segunda. Ustedes me van diciendo. O sea, están los cuatro. Sebastián, Lucas, Fermín y Franco. Y allá está Sofía, que la mira a Caterina. Sofía la miraba a Caterina. Caterina, que parece como la capitana se puso del grupo acá. Ahí está. Candela, que ya un poco es voto cantado, Candela. Un poco. Y tiene que escribir también Jessica. Bien. Escriban, por favor. Ahí está. Escriban. ¿Ya escribiste? ¿Ya lo tenés? Póngan, ¿eh? Póngan la que más te gusta. Sí. ¿Ser pareja? Sí. Sí. Ok. Opción uno. Y podés poner dos, si querés. Escriban. ¿Todos tienen? ¿Todos pusieron? ¿A todos les gusta alguien? ¿Sí? Sí. Sí, me dice el tipo. Perfecto. Está bien. Vamos a hacer una cosa. A ver. Peguen las tarjetas contra el pecho. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, tenía una consulta, pero no. A ver, decime acá. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Nos vamos a un corte rápido? Está bueno. Rápido el corte y ya volvemos y vemos qué eligieron. Por favor, mantengan sus fichas. Sí, claro. Y a ver si hay macheo. Y a ver si hay beso. Vamos a ver. A ver si hay historia de amor. Ok. Hoy el macheo lo hicieron acá. Por primera vez, ¿eh? Sí. Esto es lo que hacen afuera, digamos. Se eligen por fondo y se vieron y se eligieron. Hay que ver si todos eligieron. ¿Ya volvemos? Vamos. Bueno, estamos para definir todo, ¿eh? ¿Eso? Estamos para definir todo, ¿eh? Muy bien. Ay, 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 ay. Sí, entonces, tengo para decirte que cuántas parejas creen que se armaron. Porque cada uno tiene lo suyo. Eso lo tienen como lo que escribieron. Pero la producción fue y miró. Ok. Tengo para decirles que se armó una pareja. No, se armaron dos parejas. Ah, bueno. No. ¿No? Se armaron... ¿Cuántas? Tres parejas. Ah, bueno. Tres parejas. Muy bien. Ah, co, 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 co. Muy bien. ¿Eh? Fíjense cómo es la cosa. ¿Quiénes serán? Ay, dicen todos. ¿Quiénes serán? Ay, ay, bueno, bueno. Escuchame una cosa, Lucas. Vos, por una de esas casualidades, la elegiste a Sofía entre tus opciones. Sí. Ok. Muy bien. Vos, Sofía, por una de esas casualidades, entre tus opciones, ¿estaba Lucas? Sí. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, formado esta pareja. Ok. Muy bien, se armó, se armó. Bien ahí. Les pido a los dos que se saluden. Ah, muy bien, claro. Ahí está, muy bien, porque jugaron, se miraron, obviamente se picharon. Linda pareja, ¿eh? Sí, linda pareja. Linda pareja. Denme eso, denme eso, por favor. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, se va, se va. Es para que lo corroboren ellos. No importa. Vamos a hacer algo. Que los acompañen al living. Así ustedes empiezan a charlar. Ah, ok, bien. Ya, hay una pareja más. Por favor, por favor, vayan. Que vayan juntos. Perfecto. Ustedes hagan los que estén más juntos todo el tiempo. Claro, claro, claro. O sea, como que estén bien, eso. Que se unan. Juntos. Ahí está. Juntos. Ahí está. Bueno, ¿eh? Y ahora qué, ¿eh? ¿Qué, Caterina? Y ahora qué, Candela. A ver cómo sigue. Y ahora qué, Jessica. A ver. Entonces, me pregunto, me pregunto. En el caso tuyo, Fermín, Fermín, el señor Fermín, Fermín. Por una de esas casualidades, Fermín, vos elegiste a Jessica. ¿Cómo me dice Fermín? Perdón, Fermín, sí. Ok. Muy bien. Jessica, por una de esas casualidades, vos lo elegiste a Fermín. Sí. Sí. Perfecto, bien. Vamos, dice el tipo, vamos. Ahí está, saludela. Ahí está. Saludela. Muy bien. Muy bien. Van a ir a esas banquetas que están allá, al otro sector. Ahí, ¿las ve que pusimos? Muy bien. Las tarjetas, deme, deme las tarjetas, ahí está. Deme las tarjetas. Perfecto. Ahí está, ya está. Es para que lo se hagan. Bueno, bueno, muchachos, por favor, al centro los dos. A ver qué pasa. Al centro los dos. Te juro que lo mato. ¿Qué pasó? Te juro que lo mato a quién. ¿Por qué? Te juro que lo mato a quién decís. ¿A quién? ¿Alguien dijiste que lo mato? ¿A quién, a Sebastián? ¿Por qué? Si no te eligió, no te escuché justo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo una a la otra. ¿Me estás quemando desde hoy? No, bueno, no te quemo más, pará. Se puede, pará, escuchame. Esto es así. ¿Por qué no hacemos, sino de última? ¿Qué querés armar? No, 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 digo. No, bueno. Incluir, ahora hay que incluir a la gente. Bueno, bueno. Ah, pero ¿cómo dicen? O sea, perdón, ¿qué es lo que dicen? No entiendo. O sea, voy con las tarjetas, díganme. ¿Qué hago? Yo estoy diciendo las parejas, voy con las tarjetas. Ok, perfecto. Ok, bueno, es que es así esto. Sí, claro. Ok, ok, ok. A ver. A ver, por una de esas casualidades. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy sufriendo, Guido. ¿Por qué? A ver, vení. Olvidate. Porque es como la final de Bailando. Estamos así, chan, 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 chan. Pero, Ivra, cosa. Con la cima de uno, gana. Pero si nadie sabe lo que ustedes pusieron. Solo estoy dando resultados positivos. ¿Se entiende? Nadie sabe lo que cada uno puso. Ok, ok. Ahí está. Es como la final de Bailando, dice. Bueno, allá están muy bien, ¿eh? Ahí están charlando de ustedes, ¿no? Sí, se ven muy bien. Están mirando. Bueno, pasa eso, están más cerca. Hay menos intimidad ahí. Ah, claro. Para mí, enfriénlos. Enfriénlos. Así no, miran, sí. Enfriénlos. Ahí está, ponele. Ahí está. Eso. Así. No, no, y de costado, así. Estoy armando todo, pero disculpen. Está bien, está muy bien. Porque es así. Yo lo que digo es así. Para mí es así y ella así ahí. ¿Entendés? Ahí. Yo digo así. ¿Entendés? Como hablando entre ellos. Perfecto. Ah, perfecto. Ahora sí. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Bien ahí, bien ahí. Estamos bien, estamos bien. Bueno, la situación es la siguiente. Caterina, Caterina, por una de esas casualidades. Chau, dice Caterina, pará. Pero, por qué, no sé por qué dice, sí, bueno. Pero pará, yo te digo, si no llegaste a machar, volvés mañana, eh. Nada más te lo digo. Porque tenés una simpatía, o sea, si no llegaste a machar. Pero decime, decime, Caterina, por una de esas casualidades, ¿lo elegiste a Sebastián? Sí. Sebastián, vos elegiste a Caterina. Sí. Sí. Perfecto, fuerte el aplauso, entonces, pareja. Ahí está. Se armó, ahí está. Entreguen las tarjetas. Perfecto. Ahí está, por favor, entreguen las tarjetas. Maestro, no entiendo, mirá, si se elegían ustedes de hoy era... Pero está bien, igual es un buen número. 3 de 4. Ahí está. Ay, amiga. Bueno, pará. ¿Pero vas a volver o no? Sí. Bueno, está bien. Claro que sí. Bueno, perfecto. Perfecto. Ahí está, tomá. Ahí está. A ver, entonces, che, ya estamos, se va a venir telenoche. Sí, claro. Tenemos que ver. Bueno, pueden charlar entre ustedes. Bien. Pueden charlar entre ustedes. Yo les voy a preguntar a ellos, mientras charlan Sebastián y Caterina, hablen 3D, júntense, júntense también. Que hablen los 3 y vamos a ver si se dan los 3 besos o no se dan los 3 besos. Ah, ok. A ver si hay chape. Sigan charlando entre ustedes. Defínanlo entre ustedes. Ahora les voy a preguntar a cada una de las parejas, les voy a preguntar a ustedes si hay chape, si hay beso. Les voy a preguntar allá en el living si hay beso. Perfecto. Y les voy a preguntar allá en las banquetas si hay beso. Así que aprovechen. Hablen como para ver si se inicia algo. Si se inicia algo. Muy bien, muy bien. No, 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 no escuchemos, no escuchemos, no escuchemos. ¿Estaban hablando ustedes? Sí, ok. ¿Están acordando eso? Espera, estoy para... ¿Ustedes lo tienen decidido? Estamos hablando. Estamos hablando todavía. ¿Están hablando? Ok. ¿Ustedes lo tienen decidido? No. No, ok, háblenlo. ¿Ustedes lo tienen decidido? Sí. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ustedes lo tienen decidido? ¿Sí? Si hay chape o no hay chape. Bueno, muy bien. No sé qué hacer. Tengo que hacer un montón de publicidades. Sí, sí. Y no quiero. ¿Cómo no? No, sí quiero. Ok, ok. No, quiero. Pero quiero también saber qué pasa con ellos. Y claro. No, las publicidades. Voy a hacer una publicidad y ahora me dicen. Ahí va. Hago publicidad y pregunto. Perfecto. Publicidad y pregunto. Perfecto. Me muevo, me muevo, me muevo. Está bien. O sea, es diferente, pero... Ahora me dicen. Ok. Ellos están... Están bien. Si estás por empezar una carrera universitaria, te inscribís en la Universidad de Morón. Universidad de Morón. Miren estas imágenes. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón. Con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia. Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627 2020 o en www.unimoron.edu.ar. Ahora, me asuste. ¿Me van a dar una alegría? Puede ser. ¿Puede ser? Bueno. Estamos cerca. ¿Cómo están cerca de las navidades? ¿Es un regalo, papá, papá? ¿Sí? Mira qué regalo me trae, papá Noel. Sebastián, Caterina, vos me vas a dar un regalo. ¿Quieren anotarlo o quieren decírmelo? Como te guste. Como quieras. Ah, no, están muy seguros. Bueno, bien. Dale una tarjeta a cada uno. A ver. Dale una tarjeta a cada uno. A ver. Anoten, por favor. Anoten, anoten, anoten. Anoten rápido y rápido dan vuelta. A ver. Ahí está. ¿Para que no sea...? Por si algo... Bueno. A ver. Sí. No, pusiste el sí de tu vida, flaco. Nunca pusiste el sí. No, no, te digo. El zorro, un dolobo al lado de él. No, impresionante lo que hizo. Mirá, da vuelta. Vamos. Hizo. Sac, sac, sac. Sí. Caterina. Da vuelta. Sí. Bien. Perfecto. Vengan los dos, por favor, y elijan una música. Y elijan una música. ¿En el living lo tienen pensado ya? Estamos hablando. Ok, ok, ok. 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 ¿Allá lo tienen pensado? Más o menos. Está duro, flaco. Estamos atrapilándolo. ¿Qué, está dura? Y no sé, estamos viéndolo. ¿Pero charlaron de algo? ¿Te habló de algo? Sí, sí, hablamos. Estuvimos charlando. Es una linda pareja. 15 minutos nos dan para hablar. Bueno, pero... Pero qué... No, bueno, pero pará, pará. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos ahora. Un beso y toda la vida. Bueno, claro. 15 minutos ahora. Un beso y toda la vida. Así. Ahí va. ¿Qué música quieren? Elija la señorita. Lento. 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 Ok, busquen un tema lento. Y en el living ya estoy para preguntar. Dame dos minutos. Ok, vayan para allá. Ok. Vayan para allá. Ah, no, tengo un bolón que te digo. No, está bien, está bien. ¿Ustedes lo tienen claro o no? No. No. ¿Es que sí o es que no? La verdad, porque ya los veo. Tampoco quiero hacer muchas franelas y... No, 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 no sabemos. Intentalo. ¿Eh? Intentá, no sé. Bueno, díganme si sí o si no, a ver. No sabemos. Un minuto más. Ok, un minuto más. Ok. Todo el mundo me pide tiempo. Y ya llega Telenoche. No te pierdas hasta mañana el especial Super Miércoles. Mujer de Tarjeta Santander Río. Claro, cuatro días para comprar en Patio Bullrich, Alcorta, Dot, Alto Palermo, Basto Shopping y Alto Avellaneda. Disfruta 25% de ahorro y cuotas sin interés. Si sos cliente select, tenés 30% de ahorro, además 10% de ahorro en joyerías y perfumerías sin tope de reintegro. Los regalos para esta Navidad están en los mejores shoppings. Consultá condiciones y locales adheridos en tarjetasantandarrío.com.ar. Muy bien. Les di el minuto. ¿Es que sí o es que no? No. Nos pedimos el número ya igual. Y hasta acá. Lo vamos a hacer, sí. Ok. Ok. Se pueden ir juntos de la mano. Muchísimas gracias. Nos vamos de la mano. Lo sentía como que la van a remar con un número con WhatsApp. Bueno, ahí fue así. Hay una. Perfecto. Bueno, se armó la pareja, pero no. Una tarjeta para cada uno de ellos, por favor. Y a ver qué es lo que escriben, a ver qué es lo que ponen. Pone si sí o si no, maestro. Y lo mismo ella. ¿Escribiste? Sí. A ver, por favor. Da vuelta. Sí. Bien. A ver, por favor. Da vuelta. A ver. Sí. 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 Clarita, bien ahí. Bravo, bravo. Esperen ahí, es hermoso. Muy bien. Pon el tema lento para ellos. Pon el tema lento para Caterina y para Sebastián. Bajamos la luz. ¿Sí bailar? Sí. Sí, sí, sí. Lo que quieras. Claro. Sí. Qué linda pareja. Muy linda. Qué linda pareja Caterina y Sebastián. Se miraron y se eligieron de entrada cuando estaban jugando. Así fue. Qué divina pareja. Muy bien. Bravo, ¿eh? Qué divina pareja. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ahí está. Bravísimo. Maestro. Hacen re linda pareja. Sí, la verdad que sí. Estoy contento que viniste, flacos. Te veo la cara, ¿eh? Sí, obvio. Estás chocho. El aplauso grande. Ahí está. Y de la mano. Excelente, ¿eh? Salen ellos juntos. Ahí está. Ninguno tenía los 5.000, ¿no? ¿Ninguno? Franco, que es el único que no machó. Ah, claro, claro, claro. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, vengan, miren. Si tenían 5.000 y 5.000 eran 10.000. Claro. Además, por el maché o por la conexión. ¿Qué música ponemos? La verdad no sé. Call Play. Call Play. Está bien, busquemos algo de Call Play. Te digo algo que sabes, pero igual te lo voy a decir. Así no se te pasa de largo mientras busca Call Play. A las 8 es la hora de sacar la basura. A las 8, ¿eh? Ahora sí que andá al contenedor que tengas más cerca y dejá. No, ahora no a las 20 horas, a las 8. A ver, digámoslo bien, ¿eh? Digámoslo bien, a las 20 horas. Ok, ahí dice a las 8, guardá, ¿eh? Es a las 20 horas. Sí, claro. Si no, yo digo a las 8 y parece que es 8 de la mañana. Es a las 20 horas. Vas al contenedor que tenés más cerca, dejás tu bolsa así durante el día. No hay bolsas adentro y el contenedor se puede limpiar correctamente, evitando los malos olores, la acumulación de humedad. Es un bajón cuando queda todo ahí en el contenedor. Así que ahora, 20 horas, claro, de todo el día es cuando sacás la bolsa de basura y la dejas ahí. Call Play, por favor. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Es linda música. Buen tema, buen tema. ¿Quieres que bajar la luz? No, sí, un poquito. ¿Un poquito? Por. Ok. Cuenta tú ahí que tiene. Gracias. Ok. Gracias, Ricardo Maidana, el director del Palacio de la Papá Frita, por el exquisito catering. Gracias, Musimundo, con su madre 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias, Confitería Pesce, por el catering. Sí. Hacenlo feliz mañana a 10 y media de la noche. Sí, claro. Esperá, los dejo que bailen. Bailen un poquito, porque si no se queda despedida. Bailen un poquito, un bailecito. Ahí está Lucas y Sofía. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Me gusta cómo se eligieron. Sí, la verdad que sí. Mañana Panam, dos Panams, los auténticos decadenteses, los Red Hot Chili Peppers, a ver si llegan, las Rengas, los Memphis, las María Marta Serralimas, los Daddy Yankees, los Charros, las Shakiras, Sergio Dalmas, Ricky Maravillas, Vilma Palma, que se hablan. Te digo, están más juntos que nunca. Me están chamullando de mito. Perfecto. Está bien, es lo que yo tengo que hacer acá. O sea que me parece bien. Que baje la luz, por favor. ¡Ay, qué lindo programa, por favor! La verdad que sí, muy bien. ¡Qué lindo! No, 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 te digo, hacemos de goma el tiempo. Se armaron tres parejas. Bueno, una no fue, pero se los ve bien también. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, maestro. Un gustazo, ¿eh? Hermosa pareja. Un gusto grande. Fuerte el aplauso para ellos. Ahí está, de la mano si se pueden ir. ¿Qué pasará después, no? ¿Qué pasará? ¿Los podemos ir con una cámara y ver a ver qué pasa? Estaría bueno. Que sea una declaración. Estaría bueno. Ahí atrás y mañana por ahí la vemos. Gracias, Musimundo, con su madre 200 sucursales. Nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo, parte de tu mundo. Para participar en 3CTV.com y se quedan con Telenoche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!